¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, hay que almar el dolor que deje en tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de verdad que me haces falta tú como la leche al niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, hay que almar el dolor que deje en tu partida Con el permiso de todos voy a cantarle el corrido A un hombre que no es valiente pero si muy buen amigo Por todos muy apreciado por el modo que ha tenido En el rancho las tranquitas, cerquita de Culiacán Fue donde nació mi amigo, sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barrasa, un hombre a carta a cabal En el año 89, sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años, Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo, porque mucho lo adoró En California reside con su familia adorada Trabajando con el merón, para que el día de mañana A sus hijitos del alma, no les haga falta nada La canción triste recuerdo, le llega hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito, que fue de él su adoración Seguido le llega a flores, a su tumba hasta el panteón Oscar todo el tiempo ha dicho, que en el día que se muera Que quiere que los sepulten, con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo, no me dejen donde quiera En el rancho las tranquitas, seguido nos ven paseando Con toditos sus amigos, de la vida disfrutando Con la gente que la estima, y los amables tocando Ay, ayer la vi por la calle Verás que feo se siente Después que fui su marido, y me cambió de repente Me dijo, que por ser pobre, y por ser A quien se lloró Nunca me sé que el destino, un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico, y me he visto diferente Pensar, regresar conmigo, y volver, que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Más fuerte, hasta luego Allá Sus ojos dorados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Noche vela! Música Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boca y fechada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho y mi mala Mejor me di vaya vuelta, tal vez pudiera Qué rayos te pasa a mí, que quiero Maldito sea tu amor, yo te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te vea conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va el mismo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saludito, viejo, saludito Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Mujeres, linda mujer Mejoro, traigo otro trago Mariachis, tome el millán Y me de piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro Desde la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer más de bajo Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Y te maldito que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Que me lleve el diablo Le tenía su vestido De novia Su corona Ya ni Dios comprado Ya no más me faltaban dos días Pa' llevarla De blanco a mi lado Me contó un amigo De confianza La mujer que tú crees Una santa Yo la he visto Con otro paseando Por la plaza Y se estaba Besando No creí que eso Fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creí a una virgen De las que están al pie del altar Si mi Dios La quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Esos besos Esos besos caricia de abrazos Que me diste y fueron tan falsos Se los dos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin Que de amor Nadie muere No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creí a una virgen De las que están al pie del altar A todas horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña De mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo Que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Perca del pecho Te traigo mi amor Mi beso en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Cuando te veo Lanzo suspiro Cuando te veo No quiero que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Y lo bendiga Dios A todas horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Mi corazón Todas las noches Sueño contigo Sueño contigo Cuando te veo Cuando te veo Lanzo suspiros Sus suspiros Que se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Dios Pa' que este amor Lo bendiga Dios Ese capricho Va a ser tu ruina Le dice Adrián A su hermano No te apasiones No te apasiones Sé que eso te está pasando El Tano Silva Trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo suelto Y mirada al tibán Y la quería ser su esposa A su hermano La conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas Suelen ser falsas Te lo presenté Mi Tano Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama Y ahí le va Con parramón La pancón Fuera Adrián quería Mucho a mi Tano Y lo miró Con tristeza Quiso decirle Lo que él sabía Y no más Morió la cabeza Lo dejó el tiempo Que es buen amigo No había pasado Ni el año El que mi Tano Debía dos muertes A causa del desengaño Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón A su hermano Mato a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba Ganando Voy a alegrarme Al estilo Sinaloa Con la tambora Se alegra el corazón Quiero tomar Un mezcal de la palma sola Para calmar Un poquito Mi pasión Vivo pensando En amores Que he tenido Y la nostalgia Se abraza De mi ser Por donde quiera Me juzgan un perdido Un vagabundo Que vive Del placer Soy el arranque Que vaga Por la vida Buscando amores Que sepan comprender Y aunque me toque Perder en la partida De todos modos No dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero Mi cano Si soy peón que minero Ya leo mi compa Raúl Nesa Y a mi gran amigo Esto arriba Quiero Y a mi gran amigo Y a mi gran amigo En Escuinapa Amores me brindó Soy el arranque Que vaga por la vida Buscando amores Que sepan comprender Y aunque me toque Perder en la partida De todos modos No dejo de querer Perder en la partida En el rancho de las flechas la tierra se sacudió Les decía que lo dejaran la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal El trabajando su tierra a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana la suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó Se tramaron los balazos por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon y al mirar que no salía Querían quemarle la casa pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Aquí nos morimos todos y pongo a Dios por delante Don José Castro decía sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en México Y contento, pero un día por la mañana me dio un ataque violento Así terminó su vida al paso de tanto tiempo ¡Muchas gracias! Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Altana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Se estremecieron los pinos Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Aiguamos sin Sinaloa Que llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Y hay que salir A mi compa Jorge Salomón Que le quiero que hagas un par de ellas Vamos Esto era año con año La gente paga el gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Digo a Mocil, Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo el muy conocido El de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Música Hoy radica en San Alona Con su familia querida Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música A Sánchez Félix A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento Música Ay, 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 ay Vamos a escuchar Música 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 Saludos para la gente de Catinaca Zacatecas Música Yo te quise mucho Nomorado Y que mi cariño No tuviste a más Que te di mi vida Sin pedirte nada Música Solo me engañaba Música 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 Y ya después de todo Yo te sigo amando Música Música Sabe cuando te podré olvidar Música Muy ilusionado estaba yo Música 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 Pero una aventura lo que tú buscabas Música Yo estoy confiado donde fui a caer Que bonito viejo Solo sufrimiento de esa actividad Encontré la estrella, no le debemos hablar Y ya después de todo yo te sigo amando Y sabes cuando se va a despertar Muy emocionado estaba yo De una aventura lo que tú buscabas Y por confiar donde fui a caer Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa madre ¿Quién quiere que se lo diga? Y sé que también la debo ¿Quién quiere que se lo diga? No voy No voy No hay que darle La vida pronto se acaba No hay que darle Lo que pasó en Zacatecas No hay que darle No voy No voy No hay que darle 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 ¡Suscríbete al canal! Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados Llegaban en la carroza, con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, cansados y polvorientos La policía de Sonorita, aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Si no hay kilos de marihuana, pasarían al otro lado Todos querían ver el muerto, los policías de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto, a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito, y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas, y el mister cayó primero La gente corría, echa bola, al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Cayó Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el gobierno americano Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho, al estilo La Vainilla El propietario del rancho, es Catarino Murillo Y la señora Beltrán, es la que lo ha construido Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran Porque ya nació el Durango, nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Vuela, vuela palomita, por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas, en Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados ¡Qué casualidad que nos encontramos en este día! Si viera que me venía pensando en ti Lo dije que me apreciaba y me despertaba con tus amores ¡Qué casualidad que me apreciaba y me despertaba con tus amores! ¡Qué casualidad que me apreciaba y me despertaba con tus amores! Hace mucho tiempo que no te miro como has pensado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos, vea tanto gusto en el destino ¡Qué casualidad que encontrarnos otra vez! ¡Qué casualidad que no te miro como has pensado! ¡Qué casualidad que nos encontramos en ti ¡Qué casualidad que no te miro como has pensado! ¡Qué casualidad que nos encontramos en ti Vamos a placeros con la petición que están solicitando de Coyote y Subana, Tierra Santa. Salud a mi compa Ronnie, a toda la raza de Jerez Zacatecas, a la raza de Prestillos, a la raza de Tepetongo y a todos los alrededores. ¡Cuánto! ¡A la saliente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡A la saliente! ¡A la saliente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡A la saliente! ¡A la saliente! ¡Eres chiquita y bonita! Y a ti como eres te quiero, para empezar a más bonita, por estar desdeme de enero. ¡Saluda a la gente de Zacatecas! ¡Un saludo a la gente de Zacatecas! ¡Un saludo a la gente de Zacatecas! ya no vivo en Zacatecas quisiera ser en Gavinar y que ya no vivo en Zacatecas ahora vivo en Tepetongo hasta COVID me la llevo aunque ¡Arriba Zacatecas, cabrones! ¡Cuánto me gusta este rancho! por este seguido vengo mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo ¡Gracias! Este es el corrido del caballo blanco y se fue a por un pelo cruzo como rayo tierras mayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo ¡A paso más lento! ¡Gracias! 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 del día aquí le dio su ternura. Dicen que coqueaban de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó este hermosillo, siguió Pataborcan y por Mexicali él sintió que moría. Subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver encenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. En un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie en visitado. Aunque parezca mentira de un general retirado, voy a contarle su vida. Trinidad era su nombre y rey es su apelativo, sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo. Muchos perdieron la vida, de eso Parral fue testigo. Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas y falta ver todavía quien de los dos necesitan las cuatro velas prendidas. García en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser el amor. militar, la de regla ya conocía, perdone usted general, esta es su vida o la mía. Se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo agarró. Todo pasó tan violento, todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Solo un balazo se oyó, la balazo se oyó, la bala silbó en el viento, reyes quiso disparar, pero falló en el intento, muerto cayó el general. Fue más veloz el sargento. Entre flores de un abril risueño, tú naciste bella Margarita, yo ha sido para ser tu dueño, y eso a mí solo Dios me lo quita. Yo quisiera mirarme en tus ojos, y besarte esa dulce boquita, con el néctar de tus labios rojos, y enriagarme de ti chiquitita. Aquí te traigo este ramo de flores, de fraganza y aroma exquisita, que son el símbolo de mis amores, en tu imagen mi amor deposita. Y entre flores de un abril risueño, se escucharon las aves cantar, porque cumples 15 primaveras, yo te vengo a felicitar. Yo te traigo este ramo de flores, de fraganza y aroma exquisita, son el símbolo de mis amores, en tu imagen mi amor deposita. Si te preguntan lo que eres tú de mí, no te molestes y contestes. Si te preguntan de nuestro estado civil, no te dé pena, diles que somos amantes, que entre nosotros no hay firmado ni un papel. Sin mandarle a ninguno invitación, y sin testigos, ni jurar ante ni un juez, y sin un cura que bendiga nuestra unión. Y aunque nos digan, que lo nuestro no es correcto, y que nosotros nos tenemos que olvidar. Que me lo diga, el que se crea que es perfecto, que perdones no acepto, pero creo que es realidad. Si te preguntan, que no te ofrezco ni dinero ni diamantes, que entre nosotros no ha existido el interés, que simplemente somos dos buenos amantes. Y aunque nos digan, que lo nuestro es un pecado, que en el infierno lo tenemos que pagar. Si Dios bien sabe, lo que nos hemos querido, y si Él ha permitido, porque me ha de castigar. Y aunque nos digan, que con esto hacemos mal, yo no lo ignoro, ya lo sabía desde antes. Que me lo digan, quienes no han sabido amar, que alce la mano, el que no ha tenido amantes. La cosa que me incomoda El gusto de ver bailar Una hora y otra hora Es que puedo arrebatar Cosa que me incomoda También le sé de aplaudir Que dentro de mi presencia Que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo Cuando me parece ver bailar A mi adorada En brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré Resistir Mirándote bailar Mirándote bailar Con otro así Ay, que va, Teresita Ay, que va, Teresita En brazo de la vida En brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré Resistir Mirándote bailar Con otro así Sin darte cuenta tu desengrazo amor 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 ¡Muy bien! 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 Voy a cantar un corrido ¡Muy bien! 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 Las mujeres lo procuran, porque es un hombre especial Nunca carga pistoleros, porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas, para tumbar enemigos Vuela, vuela palomita, con destino al espinal Cuéntales a los Garcias, que amador es muy cabal Que en vísperas nadie muere, si no hasta el día final Compadre los amables, bajo sexto y acordeón Voy a cantarle el corrido, a mi compa Lucas León En un ranchito apartado, las guásimas es un hombre Miraron nacer a un niño, el que ahora es todo un hombre Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe, y el famoso coronel A Juanito no le busquen, mucho cuidado con él El león es respetuoso A todo sabe tratar, es un hombre que le gusta De la vida, de la vida disfrutar Trae una pistola escuadra, con el tiro siempre arriba No la quiere pa' hacer daño, solo defiende su vida Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención No le importa si por una, un día pierde el corazón Pueblito de San Alona, te llevo en el corazón Nunca me dejó de nadie, si es que tengo la razón Mal vale que no me busquen, así dice Lucas León Audio Jungle 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 Moria Chancur 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 Moria Chancur